Hola que tal chicos, como están? Mi nombre es Clau y estoy aquí en un nuevo video para el canal de Clau y de tu gameplay Y si bueno chicos, me encuentro en Island Rochard, ya que ha sido actualizado Y pues bueno chicos, ya saben, como siempre les traigo un código súper guapo para que ustedes puedan poner aquí en Island Royale Y puedan comprarse cosas súper lindas, vean ya el unicornio que me he comprado, está súper guapo Así que bueno chicos, pues vamos a comenzar con este video Uy, se ve chulísimo el unicornio, vean, 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 muy llamativo Pero bueno chicos, antes de comenzar este video, no olvides dar un like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis videos Y bueno chicos, pues vamos a poner nuestro código para que podamos tener dinero ricolino aquí en Island Royale Así que bueno, vamos a poner nuestro código que sería Let's Boil Así que bueno, vamos a ponerlo para ver cuánto dinerito nos da Y bueno chicos, el código sería Let's Boil Y bueno, le vamos a dar Ready Mead y ahí está chicos, nos ha dado 4 mil de dinero aquí en Island Royale Y vean, la tienda ha cambiado, así que bueno, ahí es todo de unicornio Así que bueno, yo me voy a comprar el glider de unicorn Así que bueno, vamos a comprarlo Así que bueno chicos, ahora sí, vamos a ver cómo nos va en unas partidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado este video que les sirva mucho el código aquí en Island Royale Si fue así, no olvides dejar un like Suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis videos Así que bueno chicos, ahora sí, nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye!